Aldo Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados advierte que a niños migrantes centroamericanos que ingresan a Estados Unidos se les debería considerar para un estatus de refugiados debido a los peligros que corren al regresar a su país de origen. Además en otros temas, Dirección de Migración contabiliza 1.064 deportaciones menos en enero en comparación con los deportados en el mismo mes, pero desde 2013 los retornados suman más de 3.000. Cuerpo de Universitaria Noemi Lara Orellana es exhumado y con ello los cuerpos de los tres jóvenes fallecidos en Izabal serán revisados para tratar de encontrar respuesta a las muertes que ocurrieron en el 2012 bajo un panorama lleno de intriga. Sigue la información a esta hora de la mañana para contarles que 1.033 cámaras de vigilancia fueron ubicadas en los puntos más peligrosos de Misco para monitorear hechos delictivos. Con esta acción las autoridades esperan que reduzcan los incidentes violentos que azotan el municipio. Vecinos del municipio de Cajolá en Quetzaltenango se presentan ante el Ministerio Público para poner una denuncia contra el jefe Edil, Mario Mencho. Los representantes del Comité contra la Corrupción piden que se investigue por supuesta sobrevaloración de obras. El Partido Patriota corre el riesgo de quedar fuera de la contienda política si no cumple con la realización de asambleas que por ahora no pueden realizar y siguen suspendidos por realizar campaña anticipada. El Banco de Guatemala augura un año electoral con indicadores macroeconómicos bastante positivos considerando que el proceso electoral y el gasto de la campaña inyecta la economía del país según un estudio realizado por la Cámara de Comercio. En el mundo 31 fallecidos es el nuevo número de víctimas por el fatal accidente aéreo que fue captado en video. La voz del piloto alertaba a fuego en un motor previo al incidente. Y explotan las protestas en Haití debido al elevado precio del combustible. Las manifestaciones dejaron tres personas heridas de vara y también los que están protestando dicen que rompieron ventanas de vehículos. Todo esto ante la alza al precio del combustible. Titulares que aparecen entonces y también la pregunta del día para redes sociales. Usted está participando en nuestro programa. ¿Usted cree que hay voluntad política para que los migrantes guatemaltecos puedan votar en el extranjero? ¿Habrá o no? ¿Es lo que nosotros queremos saber esta mañana? Por favor, cuéntame. Bueno, muchas gracias por empezar con nosotros. Esta mañana tenemos el repaso más completo de las noticias e iniciamos de inmediato con la información. Los niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos de manera ilegal podrían ser acogidos como refugiados. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha advertido que miles de niños podrían acceder a los niños. No pueden acceder al estatus de refugiados, pero si son deportados a sus países de origen pueden sufrir de nuevo las amenazas de las pandillas. Comenzamos con el reporte informativo hasta ahora. La llegada de casi 70 mil niños solos a la frontera con Estados Unidos el año pasado, en su mayor parte desde Honduras, El Salvador y Guatemala, generó una polémica en Washington sobre cómo manejar una crisis que el presidente Barack Obama calificó de una situación humanitaria urgente. Muchos niños realizan el peligroso trayecto desde América Central, una región con la tasa de asesinatos más alta del mundo a través de México hacia Estados Unidos, para escapar la desenfrenada violencia de pandillas en casa. Los niños detenidos por funcionarios de inmigración en Estados Unidos o México son deportados y pueden enfrentarse a la persecución de pandillas locales, conocidas como maras, y por lo tanto, tener el derecho de solicitar el estatus de refugiado, dijo ACNUR. Algunos niños y sus familiares temen ser perseguidos por las maras cuando regresen. El interés es que los niños sean adecuadamente entrevistados antes de ser deportados, declaró el presidente regional de ACNUR para América Central. Entre enero y septiembre del 2014, México deportó a 6.623 niños a Honduras y Estados Unidos, a 564 con familiares al país centroamericano, según el Instituto Nacional de Inmigración Hondureño. En noviembre, en un intento por frenar el flujo de niños indocumentados inmigrantes, el gobierno estadounidense dijo que permitiría que algunos niños en El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaran el estatus de refugiados en su país de origen. Bueno, y siempre en este mismo tema, este año se inició con un leve descenso en las participaciones de chapines que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, más bien las reparticiones de los chapines que llegan a Estados Unidos. La Dirección de Inmigración contabiliza 1.064 deportaciones menos en enero, en comparación con los deportados en el mismo periodo del 2013. A la fecha van 3.012 con nacionales retornados a nuestro país. El año pasado cerró con 51.157 con nacionales expulsados de Estados Unidos, 936 más que en el 2013. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Fernando Lucero, el vocero de la Dirección General de Inmigración. En enero del año pasado, pues ya podemos marcar ahí que son 1.064 con nacionales más los que ingresaron el año pasado, en enero del año pasado, que este año. Para esta semana estamos esperando 8 vuelos, con aproximadamente entre 120 y 135 con nacionales más, que vendrían a engrosar ya la lista de deportados de este 2015. Y en otras noticias, para conocer qué pudo haberles causado la muerte, los padres de tres jóvenes universitarios que lamentablemente perdieron la vida en el lago de Izabal en el año 2012, en extrañas circunstancias, han solicitado la exhumación de los cuerpos de sus hijos. Ayer fue la última de las tres y ahora esperan las investigaciones del Ministerio Público para conocer realmente qué fue lo que ocurrió con estos jóvenes. Bueno, ¿cómo va a continuar en definitiva esta investigación? El cuerpo de la universitaria Noemí Lara Orellana fue exhumado. Ella junto a Ángel de León y Carlos Velásquez murieron en marzo de 2012 en el lago de Izabal. Desde el año pasado, los padres de los jóvenes han solicitado que se les practique una necropsia post-mortem para averiguar qué otras circunstancias pudieron haberles causado la muerte. Inicialmente nos hicieron las cosas pertinentes a lo que se debió hacer desde un principio. Entonces, por eso es que estamos luchando nosotros con todo este procedimiento para que se aclare y las evidencias marquen lo que realmente pasó ese día. Cuatro meses después de la muerte de los universitarios, los padres de Carlos Velásquez solicitaron al Inasif una ampliación de la necropsia. Esta reveló que se había omitido en el dictamen que el joven presentaba un golpe en la cabeza. Fue ocasionado con un objeto romo, sin punta, con una energía cinética muy fuerte, es lo que dice el informe, que no le causó la muerte, pero que sí le causó inconsciencia. El día que ocurrieron las muertes, los jóvenes se encontraban en compañía del biólogo Alfredo Valle Alvisures. Está siendo acusado primeramente ahorita por homicidio culposo. El Ministerio Público ha realizado todas las investigaciones que se han tanto solicitado por los creyentes adhesivos para poder establecer de alguna manera los hechos. Bueno, y el presidente del organismo legislativo, Josué Bacchiach, afirmó que conocen de la solicitud de antejuicio planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esto en contra de la jueza del ramo penal Gisela Reynoso, acusada de enriquecimiento ilícito. Bacchiach afirmó que él no puede adelantar criterio y espera que todo el proceso se lleve en el marco de la imparcialidad. Vamos a escuchar lo que nos dice el presidente de la Corte. La labor de CICIG es apoyar al Ministerio Público en la investigación. Por lo consiguiente, pues, esto refleja, ¿verdad?, que la CICIG está coadyuvando con el Ministerio Público en las investigaciones. Confío, en este caso, en las investigaciones. Confío en el quehacer de los jueces y magistrados quienes actuarán en ese proceso para que se resuelva con equidad. Con cámaras de vigilancia, las autoridades esperan reducir los índices de delincuencia y criminalidad en todo el país. Las primeras fueron ubicadas en Misco y se espera que otras se puedan colocar en la ciudad, en Villanueva y también en Escuintla. Insistimos, el sentido fundamental, mitigar los efectos de la violencia en el país. 133 cámaras de vigilancia ubicadas en los puntos más peligrosos de Misco serán monitoreadas desde la Comisaría 16. Con esta acción, las autoridades esperan que hechos delictivos se reduzcan con la pronta acción de las fuerzas de seguridad. El centro de monitoreo cuenta con 44 estaciones de trabajo, en las que 40 agentes de la Policía Nacional Civil deberán vigilar las cámaras y dar aviso de cualquier eventualidad. Hay unas cámaras que tienen movimiento, que tienen rotación y además de eso tienen un acercamiento muy fuerte. Hay otras cámaras que son fijas y hay otras cámaras que tienen la capacidad de leer las placas. Bajo fuertes medidas de seguridad, el presidente Pérez recorrió zonas de Misco para verificar el funcionamiento de las cámaras. En otras ocasiones, esos aparatos han sido destruidos por grupos criminales, pero de darse esto, la empresa contratada las puede reemplazar. Vecinos de Misco esperan que con este proyecto puedan tener más seguridad. Todavía hace falta mucho por hacer, porque la delincuencia sigue en los sectores, por ejemplo, de la comunidad, una zona 6 de Misco. Siempre está uno en riesgo realmente a ser afectado por la violencia, que tanto como las amenazas naturales, también están las amenazas sociales que afectan a la población. En total son 5.000 cámaras alquiladas por un monto de 1.200 millones de quetzales para un periodo de 5 años y que además de Misco cubrirán Villanueva, Guatemala y Escuintla. En otra información inició el juicio contra dos mujeres acusadas de plagio y secuestro a ellas. El Ministerio Público las indica de ser las presuntas responsables del robo de una bebé ocurrido hace un año en la colonia reformita de la zona 12 capitalina. Las dos mujeres se declararon inocentes del secuestro de la menor y de este hecho cometido un 11 de febrero. Una de ellas afirma que trabajaba en oficios domésticos en esa vivienda y que vio a la menor en la vivienda de su patrona. Sin embargo, no le dieron explicaciones de qué hacía esta misma en la casa. La otra acusada afirmó que ese día tuvo una emergencia médica con uno de sus hijos y tuvo que prestar un vehículo para trasladarlo a un centro asistencial. Sin embargo, en apariencia la persona que le prestó el carro le dijo que le encargaba a la niña que iba en el vehículo. Sin embargo, nunca más lo volvió a ver. La madre de la menor en su declaración afirmó que fueron dos hombres quienes la arrebataron a la niña de sus brazos, mientras una mujer en apariencia que conducía el vehículo donde se la llevaron. Bueno, parte de la información y el recorrido informativo quedamos todos los días. En un ratito vamos a seguir con más noticias del país, pero también hay que meterse de lleno en los departamentos, a ver qué está pasando, descenso de temperatura. Ya Alejandro nos va a contar en un ratito lo que pasa con el clima, sobre todo a partir de esta noche y este fin de semana. Sí, dicen que el viernes ya se viene otro frente frito, vamos a estar con Ale más adelante, pero noticias del interior del país esta mañana con Lorraine. Lorraine, ¿cómo te va? Buen día. Por supuesto, compañeros, buenos días. La información departamental también es importante y ponemos en pantalla Prensa Libre. Se agudiza escasez de insumos y medicinas, peligra salud de pacientes del hospital de Quetzaltenango. Parientes asocian muerte de paciente renal a deficiencias en hemodiálisis. Si hay más información la puede encontrar en la sección departamental de Prensa Libre. Y por falta de pago por parte de la Municipalidad de San José, Petén, la empresa Energuate, le suspendió el servicio eléctrico a la comuna, esto como consecuencia de una voluminosa deuda de varios meses. La energía eléctrica fue suspendida desde el fin de semana y es debido a una deuda en facturas de hasta seis meses. El alcalde de San José, Petén, Gustavo Tezucún, indicó que todo se debe al recorte presupuestario que sufrió la Municipalidad y que el servicio ya fue restablecido. Previo a la suspensión personal de Energuate, indicó que en reiteradas ocasiones se intentó dialogar con las autoridades municipales, pero no fueron recibidos por el jefe de DIL. Información departamental en Viva la Mañana. Continuamos con más. Nos vamos a las calles con Bayron Morales, 6 con 16 minutos, donde estará nuestro compañero. ¿Habrá salido el sol? No, él nos va a contar en un ratito, ¿verdad? Claro, Bayron nos informa desde las calles de nuestra ciudad. Muy buenos días, Bayron. Adelante. Bayron, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás ubicado? Buenos días, Bayron. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Mara René. Buenos días a todos nuestros televidentes. Es un gusto acompañarlos el día de hoy en el punto donde vamos a estar enlace tras enlace compartiendo información importante donde estamos ubicados, anillo periférico, aproximadamente a unos 250 metros del paso del nivel de Vía Linda, donde sí, efectivamente, pues ya estamos nosotros preparados, listos, prestos y dispuestos para compartir con todos ustedes mucha información sobre la actividad vehicular, al menos en este sector. Ya comparto las imágenes de ambas vías para que usted vea qué está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular en el anillo periférico. Tanto Periférico Norte como Periférico Sur ya están presentando bastante movimiento vehicular. Hoy por igual, ambos carriles, hoy por igual usted puede encontrar, pues, bastante afluencia de vehículos desde temprano. Son todos esos y miles y miles de guatemaltecos que ya están circulando por este sector. Todos los guatemaltecos que ya están utilizando esta vía para dirigirse a diferentes puntos, a los cuales nosotros, a lo largo de los 11 kilómetros que tiene el anillo periférico, podemos llegar e ingresar tantas vías, o ambas vías, mejor dicho, ya están presentando también el movimiento de servicio de transporte público urbano y extraurbano. Y es por eso que desde temprano le hacemos llegar a usted esta información, para que la tome muy en cuenta, recordándole que conforme pasan los minutos, de pronto la carga vehicular se pone cada vez más intensa.